¡Ay, Dios santo, a ver! ¡Ellos de estar aquí! No está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada. ¡Arriba! ¡Ay, Dios santo, a ver! ¡Ay, Dios santo, a ver, empecemos a repasar! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo, a ver! ¡Ay, Dios santo, a ver! ¿Dónde? Ok. En www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Sí, señora, ¿cómo es? ¡Ay, Dios! A ver... En www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Carlos, ¿8 margaritas para la mesa? Sí, claro, sí. Una... ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay! Ya, 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 ya voy, ya. En www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Carlos, necesito que arregles esos programas. Buena suerte con él. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Más te gustó de Gavilán en blog. www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. ¡Garlitas! ¿Qué es todo eso? ¡Uy, Dios! www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Carlos, tiene 30 segundos para que... ¡Ay, madre, sí, sí, señor! www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Chao, gracias. Gracias por visitarnos y ahora a girar. ¿A girar? ¿Cómo así? ¡Girar! www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. ¿Qué hora? Me dejaron encerrado. ¿Cómo salgo de aquí? Señor, alguien que me ayude. En el ataque de la Selección Colombia frente a Perú. Voten ya mismo en www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Carlos, hay que cambiar esto. Sí, sí, señor. www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Usted no se va para ninguna parte. Sí, señora, está bien. Hoy no se hizo el aseo de la nevera, así que usted se queda aquí, mi hijito, limpiándome esa nevera. Bueno, ya necesita hermosa. Ustedes no se despeguen. Sigan conectados con este caballero. www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. No, 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 creo que está equivocada. No, no, no. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? Ay, Dios, no. No, 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 no. Limpiamos. www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Sí. www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. ¿En serio? Uy, Dios santo. Bueno, vamos a ver cómo es. www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Carlos, no olvides alimentarlo. Uy, sí, claro, sí, señor. www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. ¿Y ahora cómo me devuelvo para el canal de RCN? Señor, ¿sabe cómo me devuelvo para RCN Televisión? ¿Cómo hago? www.canalrcn.com. Caballero, retírese, hágame el favor. Yo le dije que lo suyo no es grave, es que no se... No, yo sí estoy... Problemas como de psiquiatría y eso, pues puede pedir turno. Hágame el favor. Bueno, está bien. Míralo, está la historia ahí. Las muchas... www.canalrcn.com o arroba... Sí, no, pero yo no venía para esto, ¿qué? ¿Cómo así? No, güey. Tranquilo, no se preocupe. Claro. En www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. ¿Pero qué, Carlos? ¿No me ha llevado hasta el camión? Sí, sí, señor. No, por favor. No, pues. Que, no... No... En www.canalrcn.com o en redes carlosochoa.rcn. Vamos a conocer otro estudio. Vamos a ver, esto se abre muy fácil. ¿Alguien me puede ayudar? www.canalrcn.com o en redes, Carlos O.R.C.N. ¿Se lo puede estar en esta grabación? Sí, sí, claro, sí, ya me voy. Voten ya mismo en www.canalrcn y también en arroba carlosochoa.rcn. ¿Qué está pasando? No, no, en serio, déjenme salir, en serio. Otra pregunta, ¿cuál es la actriz que más esperan ver de esta nueva producción de Bloque de Búsqueda? Voten ya en www.canalrcn.com. Claro que sí, 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 claro sí, señora. rcn.com. Señor, ya le he dicho que no puede estar aquí, sálgase. www.canalrcn.com Disculpame, Carlos, pero esto no puede salir al aire, nos tenemos que ir, vamos. Hola, estoy bien. www.canalrcn.com Te tienes que ir, vamos, por favor. Todo es de los estudios de Masterchef detrás de cámaras y queremos preguntarles a ustedes cuál es el mejor personaje de Alejandra Borrero en todas sus novelas. Voten ya en www.canalrcn.com. ¿Qué es el delito a mí? ¿Cuál de esas abogadas de la ley del corazón es tu favorita? Voten ya mismo en www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. Hola, yo soy Alexandra Sánchez. www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. Doctor Ocha, ¿cómo estás? No, yo no soy doctor, señor, usted está equivocado. No, no, es que no soy periodista. No, 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 usted está equivocado. www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. ¿Cómo así? ¿Cuál show? Bueno, a ver, bueno, ¿y cómo me quito esto? www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. Ay, pero recuerda, Carlos, esto es por una noble causa. Te tengo un regalo. Sí, ¿cuál es? La virgencita de Guadalupe. Ay, muchas gracias, mi querida. www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. ¿Me puedes buscar situación económica difícil, por favor? ¿Me buscas fantasía representación de la casa del asunto? Esa es la casa del asunto. Esa es la casa del asunto. Esa es la casa del asunto. www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. Carlitos, pero como tú eres un experto en la cocina, eso es lo que... No, yo creo que ya me voy, gracias. De este programa, ningún experto se apunta. A ver, a ver. A cocinar, Carlitos. www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. ¿Alguien sabe cómo prende este televisor? Ya lo fundí. Ya mismo en www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. Andrea, ¿y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Me marcho ya? No, pero es que el emprendedor espera aquí, quietico, tranquilito, cuando ya la puerta va ahí. www.canalrcn.com o en redes carlosochoa rcn. Nada, redes, nada, todo es prestado. Como en www.canalrcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. ¡Ay, ya! Yo soy el verdadero Carlos Ochoa.